Ahí está la pared que separa tu vida y la mía Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos esa maldita pared yo la voy a romper algún día ya lo verás mi querida ya lo verás ese día no puedo mirarte no puedo abrazarte no puedo besarte ni sentirte rir mía nada más mía nada más esa maldita pared yo la voy a romper algún día ya lo verás mi querida ya lo verás ese día esa maldita pared yo la voy a romper algún día para que no pueda más interrumpir nuestra vida ahí está la pared que separa tu vida y la mía que separa tu vida y la mía ahí está la pared que no deja que nos acerquemos esa maldita pared y ahora voy a romper algún día y ahora voy a romper algún día no lo verás mi querida mía nada más mía nada más mía nada más mía nada más esa maldita pared y ahora voy a romper algún día y ahora voy a romper algún día para que no pueda más interrumpir nuestra vida esa maldita pared y ahora voy a romper algún día para que no pueda más para que no pueda más interrumpir nuestra vida ahí está la pared